Que hoy está gozando, disfrutando, compartiendo Sonando con toda la calidad internacional Sentimiento Calidad purita Lucerito López Tan solo con 12 añitos 12 años Para ti Suena tremendo golazo Tremenda canción Producciones Oscar Dirigió Perú Yoli López Y para la señora Fiorena con mucho cariño Panchito Ruiz Kevin López Así Quiero, quiero olvidar más de amor Quiero, quiero volver a cantar Que se mixed gains Que se adaptan Que se musst Que se depositan Que se adaptan Que se adaptan Que se adaptan Que se depositan Que se adaptan Vamos a cantar, Lucerito Vamos a cantar Músanse, músanse, músanse Movimiento, así, muévelo Y sin aburrarte mi alma, momentos que partieron Arrancarte mi recuerdo, necesitar de tu vida Cuando vuelvo, arrancarte mi vida Y no vuelvo, olvidarte tanto quiero Arrancarte mi recuerdo, necesitar de tu vida Y no vuelvo, olvidarte tanto quiero ¡Seló para Marlín, para Marta, para Iris, para Betty! Arrancarte mi recuerdo, necesitar de tu vida Y no vuelvo, necesitar de tu vida Y no vuelvo, olvidarte tanto quiero Y ahora A, 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 yo, yo Así, 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 así Muévelo, 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 muévelo Producciones Oscar Y ahora Y nos vuelvo, para Jaén Somos Internacional Lucerino Sí, señor Escucha Bail y goza Cuando vayas a bailar, no me olvidarás Y cuando vayas a bailar, no me olvidarás Y por qué quieres que bailar, no me olvidarás Porque tienes que bailar, no me olvidarás Pasito, pasito, turno Saludos para Kevin López Blixi, Bligublaños El Te儿ame, El Teレoms, El Teherame Saludos para Carlitos Buenas Carlitos en la batería Y el maestro Blixi Y dice Dijo todo lo que quiere en la guacha Fuma toda y se reba Dijo toda la que la pone loca Fuma toda la que la pone loca Fuma toda la que la pone loca Y como se mueve la bailarina Como se mueve la bailarina señores Es una licuadora completa Y arriba la gente no corre libre Arriba Fuma toda la que la pone loca 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 Producción es Oscar La número uno Producción es Oscar Fuma la que la pone loca Fuma toda la que la pone loca Fuma toda la que anda loca